Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la chacarera trunca. Vamos a seguir con la chacarera trunca, vamos a insistir con la chacarera trunca hasta que salga. Vamos a pasar algunos ejercicios para poder entrar. Vamos a tratar de explicarlo simple para que se entienda. Si recordamos la vidala, tocábamos en el 1, en el 4, en el 5. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6, tum. Cha-tum-tum, cha-tum-tum. Para cerrar, podíamos usar 1, 2, 3, 4, 6, 6. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 2, 3. Y ustedes pensarán, estábamos hablando de la vidala ahora y empezaste el video hablando de la chacarera trunca. Bueno, vamos a hablar de la acentuación, que es súper importante. Ya vimos cómo poder meter el repique, así que ahora lo que vamos a ver es cómo meter la acentuación en la trunca. Entonces es muy importante la vidala y es muy importante que hayan hecho los ejercicios que vimos en el video. Si se perdieron algún video, pueden buscar en Facebook el grupo de bombos de cuarentena y ahí están todos los videos. Bien, vamos a tocar. Vamos a tocar sobre la versión de los hermanos ábalos. 1, 2, 3, va. Bueno, y ahora vamos a explicar otro ejercicio que tiene que ver con acentuación. Primero, en estos dos compases vamos a pensar estos dos compases como si fuera uno grande de seis y vamos a acentuarlo como vidala. Bien. 1, 2, 3, casi 6, 1, 2, 3, casi 6, 1, 2, 3, quasi 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 6, 1. Lo podemos contar lento también, como 1, 2, 3, 1. Bien, y la otra forma que podemos tocar es tocar en el parche en el 2 y en el 5, ¿bien? En el 2 y en el 5. Podemos ayudarnos en esta división de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estaríamos haciendo 1, 2, 1, 2, ¿bien? 1, 2, 3, 1, 2, 3, bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora lo vamos a ver en el bombo. Esto es súper característico. hay otras pero vamos a ver hoy estas dos variaciones de acentuaciones que también están en las melodías entonces vamos a hacer bien lo que vamos a hacer va a ser empezar con mi dala bien bien esos ejercicios vamos a practicarlo para luego en estos días poder llevarlo a la base y poder implementarlo en la base bien son ejercicios que van a servir para la acentuación entonces podemos tener la base con acentuación y después hacer los enlaces entre la estrofa y la introducción entre la introducción y la estrofa para el comienzo para el final lo podemos hacer trunco pero lo importante es que vayamos trabajando la acentuación durante todo el tema así que bueno espero que practiquen mucho que compartan el vídeo que se sigan sumando un saludo para todos los que escriben para los que mandan mensajes así que bueno nos vemos en el próximo vídeo